Las personas que tienen una inmunización híbrida, es decir, que se han vacunado contra la COVID-19 y además han pasado la enfermedad, tienen una mayor protección contra esta que el resto, concluyó un grupo de expertos de la Organización Mundial de la Salud. La protección de estas personas ante posibles formas graves de COVID es mayor que en quienes se han vacunado y no han tenido la enfermedad o los que la han pasado sin vacunarse, explicó el grupo asesor estratégico de expertos de la OMS en vacunas en un comunicado. La conclusión se basa en infecciones con variantes de COVID previas a la hora dominante Omicron y matiza que todavía no puede determinar la duración de esta inmunización híbrida o si esta también sería eficaz ante posibles variantes futuras del coronavirus. Por otro lado, esta entidad sanitaria dijo que la región de las Américas, el Pacífico Oriental y África presentan cifras de contagios del virus SARS-CoV-2 causantes de la COVID-19 preocupantes, quienes pidió que se continúe secuenciando y realizando pruebas de detección en aras de tener una imagen más clara de cómo está cambiando la enfermedad, ya que muchos países dejaron de hacer pruebas, lo que reduce la notificación de personas detectadas. Para Noticias 12, Luisa Centeno.